Bueno, bienvenido Diego Araujo. Es un placer conversar con vos. Diego es abogado tandilense, nacido en Tandil, un hijo de esta ciudad, que bueno, tuvo que ir a estudiar a otras y que se especializó en derecho penal y criminalística. Criminología. 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 Y bueno, hace poco participaste en una mesa sobre dictadura, ¿no es cierto? Y el sistema judicial y la justicia, que fue una mesa muy, muy interesante. Mi pregunta como hijo de esta ciudad, para comenzar a hablar, es cómo te enteraste vos de lo que ocurría durante la dictadura en Tandil y en el país. Sí, fue un acercamiento que tuve muy de a poquito. Yo era muy chico cuando ocurre el golpe, bueno, la dictadura cívico-militar. Tenía, no había cumplido ocho años y cuando termina estaba en plena adolescencia. Pero hubo algunos hechos relevantes que uno los va resignificando después. Con mi familia vivíamos en el barrio Terminal y al lado vivía la familia Zaglul. Fue uno de los primeros que yo no tomé conciencia ni dimensión en lo que estaba pasando, era muy chiquito. Pero luego de que Carlos fue detenido, allanaron la casa de los papás. Y allí, bueno, pude ver el despliegue militar que hubo en el allanamiento. Con posterioridad después hubo también pequeños hechos. Estaba cursando el segundo año en la escuela técnica. Tenía una profesora de historia que era muy afable con nosotros. Y yo llevé un librito que teníamos en casa, en la biblioteca, que estaba medio escondido. Que era algo así, el título era como manual para la educación democrática. Y tenía la imagen de Mariano Moreno. Y cuando lo llevo, claro, todavía en pleno proceso, se despertaron un montón de resquemores. Y la profesora me dijo, ojalá pronto podamos discutirlos en clase. Ahora, guárdalo. Entonces, bueno, lo llevé, estuvo en casa. Mi familia, familia peronista. Muchas veces, ya digo, son pequeñas circunstancias que uno va resignificando mucho tiempo después, pero había algunos temas que se hablaban en voz baja. Algunas cuestiones que veía discutir a mis padres y que uno no tomaba mucho conciencia con relación a la participación nuestra en la comunidad. Ya en democracia, ya estaba estudiando yo en el Colegio San José. Allí, con unos compañeros, creamos una agrupación con todo el ímpetu que significó la Vuelta a Democracia. Nos llamábamos la Frente de Estudiantes Democráticos, que participamos en las primeras elecciones que se hizo en el Colegio San José. Y después, bueno, ya me fui a estudiar a La Plata. En el tiempo que estuve allá, estuve militando en los inicios, sobre todo cuando estuve en La Plata, en la juventud universitaria peronista. Ahí pude tomar mayor conciencia de lo que había ocurrido, sobre todo por lo que significó la dictadura cívico-militar en La Plata, con enfrentamientos muy fuertes, con las persecuciones a los estudiantes. Y me recibo y vuelvo a Tandil, donde empiezo a militar, ya siendo abogado, con un compañero y amigo, Jorge Sanmiguel. Y allí, a través de otro amigo, Federico Echaide, conozco al padre Raúl, con el cual tuvimos una vinculación muy estrecha por mucho tiempo. Y cuando a él lo convocan, creo que fue en el año 2010, hacer un homenaje en la unidad 9, él estuvo detenido allá, con Machu, mi compañera, fuimos con él, estuvimos ese periodo, pudimos ya tomar contactos con otros compañeros que habían estado con él. Volvimos en otra ocasión a la unidad 9, también en ocasión de otra conmemoración que se hizo en el lugar. Y ya más adelante fue el juicio de la unidad 9, en el cual Raúl concurrió como testigo. Bueno, por mi profesión, estuve acompañándolo, por ahí evacuando algunas dudas jurídicas con relación al rol que él tenía que cumplir en el proceso, leyendo el requerimiento fiscal, estando, bueno, nos reunimos con otros compañeros de él en su momento. Se generó un espacio de charlas y debates, pero siempre asociados a lo que había pasado en la unidad 9, hasta que, bueno, se hace el juicio, declara Raúl, y ya regresamos a Tandil. Y después vinculado también con Lucas Bilbao, cuando hace su libro, tratando siempre de colaborar tangencialmente cuando es uno requerido. Yo digo, mi acercamiento más estrecho con todo lo que pasó fueron por convencimientos personales y mi posición ideológica. Y eso es lo que me ha llevado por ahí a estar de alguna manera más cerca. Y luego, bueno, ya siendo fiscal en Dolores, creo que ahí hay una reformulación de la lucha por los derechos humanos que tiene que ver, por ahí, con la violencia institucional, con lo que ocurre en cárceles. Y ya en el 2007, cuando vuelvo a Tandil, ya siendo defensor oficial, yo creo que el ejercicio de la defensa pública está esencialmente vinculada a la defensa de los derechos humanos en sus distintas manifestaciones. Así que, bueno, seguí en ese camino. Yo te iba a preguntar justamente a partir de lo que decías que vos te encontraste con la dimensión de las gravísimas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cuando estás estudiando en La Plata. Y que de hecho, en La Plata, tenemos muchos desaparecidos, hijos e hijas de esta ciudad que han desaparecido en La Plata o que sufrieron distintas violaciones a los derechos humanos allá. Pero mi pregunta es, de los desaparecidos que recordamos en Tandil, la mayoría desaparecieron en otros lugares por las características propias, ¿no? del momento que era un momento donde todo el mundo se retrotraía a partir del temor, ¿no? Y mucha gente estaba, ya sea por estudios o sea por una cuestión de cuidarse en otras ciudades. Pero hubo secuestrados y desaparecidos en nuestra ciudad. Mi pregunta es, ¿en ese momento en La Plata vos ya tenías los datos de las dos parejas y del abogado Moreno, que serían las personas que fueron secuestradas y estuvieron acá y al día de hoy están desaparecidos? Sí, no, no. La verdad que no. El trabajo que nosotros hacíamos en la JUP era básicamente lo que llamábamos extensión universitaria, trabajar en los barrios. Yo creo que todos lo hemos hecho de alguna manera tratando de generar las huertas comunitarias o de tratar de, bueno, de asistir con los incipientes conocimientos jurídicos que uno iba adquiriendo pero a tratar de dar una mano. Las temáticas que se abordaban eran muchas de políticas universitarias que se discutían en ese momento, en la Facultad de Derecho, yo creo que siempre las elecciones no eran adversas, pero no tenía, no tuve en esa ocasión mucho más conocimiento de que los compañeros que por lo general eran oriundos de la ciudad de La Plata, de lo que había ocurrido allá e incluso ellos, porque tenían mi misma edad, habían tomado conocimiento a través de los que no tenían algún familiar que había estado sufriendo las consecuencias en formas directas, lo sabían por su vida en la comunidad platense. Sí, tuvimos contacto, pero eso cuando estaba en Tandil todavía que lo trajimos a dar una charla a Pablo Díaz de, creo que, sí, que vino con, lo trajimos con Javier Salas, me acuerdo. Esas inquietudes, bueno, estaban presentes, pero la verdad que mucho conocimiento de los compañeros desaparecidos, de los sucesos en Tandil no tenía. Y es algo que todavía uno sigue aprendiendo porque es muy significativo no sólo el juicio anterior que se realizó en Tandil, sino el juicio que está transitando actualmente, que tiene que servir de alguna manera también como una continuidad para insistir en la reconstrucción de lo que hemos hablado tantas veces en ahí, de la reconstrucción de la verdad histórica de algunos sucesos que fueron muy cruentos en nuestra ciudad. Bueno, y me quedó claro también entonces que vos te acercás al tema de derechos humanos más que en la formación, te acercaste a partir de tus inquietudes personales. Sí, sí, tal cual. Y eso es lo que de alguna manera también lo he venido reformulando, como decía, en otras áreas. Lo que pasaba, creo que lo manifestamos la vez pasada en las cárceles, en la charla, sobre la experiencia que habían tenido algunos compañeros desaparecidos que después pasaron a estar a disposición del Poder Ejecutivo. de esas deficiencias estructurales que existen en el contexto de encierro. Bueno, lamentablemente en eso no hemos podido avanzar demasiado. Las condiciones carcelarias actualmente no son buenas y no son buenas precisamente por la existencia de sobrepoblación, hacinamiento, mayores niveles de violencia, mala calidad de los servicios. Y eso sí tiene que ver también con la protección a la dignidad humana y la protección de los derechos humanos. Bien, bueno, Anaí Marocci. El apellido Marocci es emblemático en la lucha por los derechos humanos en la ciudad de Tandil. Conjuntamente con otras familias vienen constituyéndose como una memoria colectiva de la lucha de los derechos humanos en nuestra ciudad. y me gustaría que me contaras y nos contaras cómo fue tu camino, cómo comenzaste a intervenir en este extenso recorrido que tenés en la lucha por esta temática. Bueno, yo tengo a mi hermano secuestrado y desaparecido junto a su compañera en septiembre de 1976. Inmediatamente enterado de esto, la familia empezó a hacer todo lo posible. Por un lado, mi padre iba por un lado como más formal, mi mamá se acercaba a todos aquellos grupos, personas. Acá en Tandil hubo personas, hubo otras madres, tratando de organizar y ver cómo hacer ese reclamo. Y bueno, desde ese momento que apoyamos. Hubo otras familias de Tandil, porque eso me gustaría también explicarlo. Nosotros vivimos la desaparición día a día, que es algo que se comete todos los días. Esa tremenda incertidumbre, ese dolor y ese no saber. Hubo otras familias que, en enfrentamientos fraguados y con unos motes espantosos hacia sus familiares, hacia sus seres queridos, se encontraron con el cuerpo de su ser querido asesinado o asesinada. Esas familias no tuvieron en ese momento este reflejo de hacer algo, porque las familias que teníamos a alguien desaparecido no nos pudieron quitar ni el amor ni la esperanza. Y entonces, a partir de ahí es que seguimos buscando. Mi hermano tenía 19 años cuando fue secuestrado. Suponemos que llegó a cumplir los 20 y no mucho más, porque de maneras indirectas, la gente de las Fuerzas Armadas, los represores, le hicieron llegar a mis padres, además de las amenazas, el mensaje de que ya no estaba más. Mensaje que, por ejemplo, en la familia fue ignorado. No renunciamos a esa pequeña esperanza y tampoco se bajaron los brazos. De hecho, por ejemplo, mi madre en los comienzos de la democracia andaba, no la traje, pero para mostrarlo. Andaba con unas carpetas que ella preparaba, con los avias corpus, con distinta información y fotos de mi hermano, fotos de mi hermano acá en Tandil, porque la vida de mi hermano fue en Tandil. Solo en los últimos meses estuvo en Mar de Plata, donde fue secuestrado. Toda su vida fue acá. Tu papá, bueno, era militar, tomó una luchadora incansable por tratar de establecer qué pasó. ¿Qué obstáculos encontraron al inicio para tratar de encontrar esa verdad que todavía están buscando? Bueno, por de pronto, en la parte judicial, los avias corpus fueron rechazados con costas, como para decirte no molestes, y era, bueno, hace poco en la mesa que vos estuviste, con todo Victorino Pugliese, que yo siempre agradezco esa... que tanto él con Juan Carlos fueron los que llevaron adelante el primer avias corpus, lo terrible que era el solo hecho de presentar un avias corpus. Por mi hermano se presentaron varios, pero a la vez se escribió a embajadas, se escribió a la Cruz Roja, a familiares que estaban radicados en el exterior, que se comunicaron con las legislaturas. Tengo las cartas en esas, tengo esas carpetas. Y nosotros además teníamos una prueba fiaciente de que el secuestro de Omar y de Susana, su compañera, lo había hecho la Marina, por una carta que en un momento dado manda el comandante de toda la base naval y de toda, digamos, la Marina de Mar del Plata. Y que, bueno, todo eso salió en el juicio. Tuvimos como familia la posibilidad de que el caso se tratase en el juicio base naval 2. Hay un hecho significativo ahí que te llevó también a litigar en Alemania. Bueno, es un desprendimiento de esto de base naval 2. Es decir, justamente en ese juicio, porque es una misma causa que tiene distintas etapas. Mi papá declaró, por ejemplo, en base naval 1 y el caso de Omar y de Susana se trató en base naval 2. En base naval 2 hubo algo que es formidable, que es un trabajo de reconstrucción, porque la dictadura, que es lo que intentó hacer, no solo desaparecer las personas, destruir recuerdos de su vida, y destruir cualquier resabio que quedase sobre su modus operandi. Y no había documentación. Yo colaboré mucho también con los abogados en ese momento y no había documentación o la documentación, por ejemplo, que mandaba la Marina era muy desorganizada y muy pobre. Pero tuvimos unos fiscales, porque ha sido fiscal, colegas tuyos, excelentes, que lo que hicieron fue reconstruir información a partir de la información que la Marina le había dado a Prefectura que no había destruido el material, por ejemplo. y que Prefectura dependía de la Marina. Y también de los legajos de conceptos, porque en los legajos de conceptos que son las calificaciones que año a año, a fin de año, recibe cada militar que está en ejercicio, en esas calificaciones se destacaban las tareas por las cuales eran calificados. E incluso, porque en democracia pasaron muchas cosas, es decir, hubo lo que se llama, bueno, mucha reticencia de determinadas instituciones del Estado en cuanto a dar información o cómo darla. Pero, cuando faltaba un legajo, que ese es el caso en base naval 2, se reconstruyó el organigrama de la máquina de terror mediante cómo habían calificado a sus subalternos. Esa reconstrucción que fue formidable de un entrecruzamiento, además, por supuesto, que de los testimonios, de los valientes testimonios de la gente que sobrevivió. Todo eso permitió detectar que había gente que no había sido visualizada y que tenían un rol importante. Entre ellos, aparecía esta persona, Kirchner, que, de alguna manera, cobardemente, cuando se dio cuenta que su nombre aparecía en ese juicio, justamente, apelando a ancestros alemanes, se va a Alemania y apelando a algún ancestro, sacó la nacionalidad sabiendo que no podía ser extradictado. Es decir, no fue ningún acto impulsivo ni ingenuo. Y bueno, fue detectado allá en Alemania y en contacto con la fiscalía de Tandil y se necesitaba una querella que cumpliera con las condiciones de la justicia en Alemania porque no podía ser extraditado. Por eso es que, como este militar estuvo en un rol muy activo, justamente en el periodo en el que estuvo secuestrado y detenido y torturado, y lo digo con convicción, torturado de mi hermano en la base naval 2, en la base naval, ¿no? En la base naval 2 era el juicio. Me piden para activarlo allá si no podía ser querellante y por supuesto soy querellante en lo personal pero no en forma personal. Soy querellante por todas las personas que pasaron por el circuito represivo de la Marina y cada juicio lo que nos va a dejar siempre es sobre todo la posibilidad de reconstruir todo lo que quisieron ocultar, desmantelar y esa es la mayor esperanza que tengo del juicio allá. Genial. Y decías que comenzaste colaborando mucho con la asistencia letrada, con los abogados en los juicios que se hacían pero también integraste organizaciones y eso bueno, significó también una posibilidad de presentarte como querellante. ¿Qué organizaciones estuviste? En Mar del Plata estuve desde que fui a vivir allá ya estaba vinculada previamente porque era la ciudad donde desapareció mi hermano integré activamente familiares de desaparecidos y detenidos de Mar del Plata y de la zona y también con fuertes vínculos con memoria que ya los tenía mi mamá pero que a la vez es decir nosotros viviendo en Mar del Plata teníamos muchas acciones en conjunto en común y además de apoyo mutuo de hecho recuerdo cuando las chicas viajaron cuando hicimos el mural en el consejo deliberante de la ciudad de Mar del Plata de los 400 las 400 víctimas desaparecidas de la ciudad viajaron desde acá han viajado a acompañar y nosotros también con mi marido aunque no estábamos todavía viviendo acá vinimos a acompañar en todo lo que fue el juicio a Moreno por Moreno digamos que siempre tuvimos mucha interacción pero cuando ya vuelvo a mi ciudad a Tandil sí ahí de lleno a memoria por la vida en democracia genial y también acá bueno integrando la mesa que está nuestra amiga Petra ¿qué expectativas tenés en el trabajo de la mesa? el trabajo de la mesa es un trabajo cuyo objetivo principal es tratar de visibilizar ¿no es cierto? no solo el juicio y acompañar a las víctimas y a las personas que declaran sino visibilizar lo que nos ocurrió como sociedad porque ese es el mayor legado entonces es decir las actividades son múltiples en función a ese objetivo habíamos quedado ¿no es cierto? estábamos tocando el tema del juicio de la huerta y el tema que nos atraviesa vos me habías preguntado sobre la mesa todas las distintas actividades que son ya te digo desde la parte artística convocar a la mesa en la que vos participaste por ejemplo y es un poco la idea de que siguiendo la línea de ese pensamiento es que ya la justicia como tal a más de 40 años de los hechos cuando tenemos víctimas que han sido personas increíbles estoy pensando en Frechero y en otras víctimas han fallecido que son víctimas que hubieran tenido su caso en este juicio por ejemplo y donde los represores han fallecido algunos o se han declarado incapaces donde hace muy poquito falleció Valquinta y al fallecer él se cae el caso de Elizabeth Kennel que es uno de los casos emblemáticos por lo que ha costado reconstruir todo lo que pasó con Elizabeth todo lo que le hicieron a Elizabeth que vivió y tuvo un hijo a Cantandil en otra oportunidad habíamos estado hablando con el fiscal Murray y vos comentaste que me gustaría mucho que lo dijeras qué es lo que puede hacer la justicia en estos casos en los cuales se cae un caso y deja se pierde el registro sí lo hemos conversado por ahí en otras instancias uno cuando se enfrenta a un proceso judicial sobre todo un proceso penal y sobre todo cuando el motivo de esos procesos penales son hechos graves le quiere dar con la culminación del juicio un cierre y lamentablemente el transcurso del tiempo ha hecho que víctimas se queden sin respuesta ya sea porque no han podido ellos en su vida instar la acción hasta último momento o porque han fallecido aquellas personas que estaban siendo sindicadas como culpables en esos casos cuando una persona que es imputada de un delito muere sin llegar a sentencia la causa penal se extingue que quiere decir que no se puede seguir el proceso penal contra esa persona esto ocurre también en los casos de un instituto legal que está en nuestro código que se llama la prescripción que opera de una manera muy similar también por el transcurso del tiempo que cuando una persona es imputada y pasa muchos años también se limita la potestad del Estado para seguir la persecución penal frente a esta circunstancia la corte la corte federal ya en el año 2014 saca un fallo relevante que fue el fallo Funes que en realidad tenía que ver con un homicidio culposo pero que en sus inicios la causa había quedado sin pruebas y después de muchísimo tiempo aparecen los restos socios de las personas que se presumía ya que habían fallecido como consecuencia del accidente de tránsito pero la causa penal ya había prescripto entonces la corte lo que dice que las normativas internacionales imponen de alguna manera la obligación del Estado más allá de perseguir la punibilidad de las acciones en contra de personas determinadas también existe la necesidad de las víctimas de saber qué es lo que ocurrió y entonces lo que hace de alguna manera es habilitar una etapa jurisdiccional que independientemente de que pudiera haber o no personas condenadas si se profundicen las investigaciones para llegar a la verdad procesal de alguna manera que es lo que más se acerca a la verdad histórica y de esa manera también satisfacer una demanda de justicia por parte de las víctimas esto también se aplica recientemente en muchos pronunciamientos en los casos de abuso sexual que muchas veces son denunciados en forma muy tardía y sin perjuicio de que ahora el código penal se modificó entonces también se modificó la posibilidad de perseguir en los procesos penales no opera en forma retroactiva esa modificación con lo cual muchas causas de abusos sexuales también prescriben cuando son denunciadas de esta manera cuando pasa mucho tiempo y entonces nuevamente los jueces ya de distintas instancias jueces de nuestro departamento judicial jueces de casación en la plata distintos organismos también jurisdiccionales del país están tomando este criterio de la corte federal y nuevamente lo que dicen es que es necesario profundizar las investigaciones para tratar de darle certeza a la existencia de los hechos más allá de la posibilidad de perseguir penalmente a una persona determinada este concepto bien puede ser aplicado también a los delitos de lesa cuando ocurre el fallecimiento de una persona imputada figurate que son capítulos sin cerrar de alguien que ansía mucho contar lo que ocurrió y tener una respuesta por parte del Estado sería como retomar los juicios por la verdad que se hicieron que han sido tan valiosos pero a la vez sería interesante que cuando están los juicios penales en marcha que se dé lugar a la palabra o los testimonios correspondientes porque es una manera de registro que yo creo que todos valoramos de una manera muy especial porque hay personas que han declarado ante la justicia parte de la persecución los tormentos que les habían sido infligidos que no sabían ni la familia muchos familiares se han enterado por lo que pasó escuchando en una sala de audiencia es un parangón muy fuerte que hay con los juicios por la verdad solo que en este caso lo que se propone que sean organismos jurisdiccionales es decir los mismos órganos judiciales establecidos por el Estado para juzgar a una persona que sean los encargados de profundizar las investigaciones independientemente de la posibilidad de imponer una pena y lo que decís es muy cierto con relación a lo que genera la posibilidad de la víctima de declarar formalmente en un estrado judicial yo lo viví en el juicio que fue testigo el padre Raúl donde en las instancias previas nos juntamos con víctimas y otros testigos testigos que habían sido víctimas en otras causas de lesa humanidad como pasó con el padre Raúl y la verdad que esa instancia de poder manifestarse y de contar su verdad era liberador a la vez que tiene una importancia institucional sumamente relevante porque se va construyendo una verdad histórica de sucesos que quizás no habían sido contados nunca como vos referís y es tan importante ese registro en un momento donde siempre se está tratando de reflotar la teoría de los dos demonios sin dimensionar lo que significa la violencia en manos del Estado de todas sus instituciones puestas con el objetivo de aniquilar un sector de la población ¿no? y todo la teoría de los dos demonios es de alguna manera el primer escalón para el negacionismo de todo lo que nos ocurrió por eso es tan importante ese registro que en nuestro país es decir yo creo que tiene esta situación que desde afuera nos miran como un lugar donde se ha podido llevar adelante estos juicios que se los ve como ejemplares a nosotros nosotros vemos lo que nos falta pero cuando se mira desde otros lugares donde no han podido llevar adelante juicios de este tipo yo creo que es como que amerita una reflexión a pesar del dolor a pesar de todo lo que nos falta pero saber que eso no deja de ser un legado para las generaciones que vienen totalmente y hay que romper también con la construcción de un discurso que se hace para justificar la instauración de poderes totalitarios cuando asume la la junta militar y comienza a actuar institucionalmente lo hace también con la construcción de un discurso que pretende legitimar todo su accionar y de ahí el rol funcional que tuvo la corte suprema en esa instancia único poder que continúa único poder que continúa con otras con otros integrantes pero después todo el organigrama intacto exactamente la estructura es esa y este discurso de los dos demonios o las denostaciones discursivas que se hacen incluso hoy en día por parte de algunos representantes políticos de carácter negacionista o tratar de justificar el contexto en el que se vivía en ese momento yo creo que tiene que de alguna manera ser neutralizado por estos sucesos absolutamente importantes como el que está ocurriendo actualmente que es el juicio de la huerta y donde hay posibilidad no solo de refrescar todo lo que ocurrió en esa época sino también de poner las cosas en su lugar con relación a estas prácticas discursivas horribles que se instalan como justificativos de poderes dictatoriales bueno Diego con muchísimas ganas de seguir charlando porque la verdad que siempre son temas que nos atraviesan que hacen nuestra historia pero bueno no nos queda nada más que agradecer el espacio agradecer tu presencia bueno y gracias a vos Ana y la verdad que reencontrarme con vos en esta en esta instancia es un placer enorme así que bueno este quiera Dios que podamos seguir transitando este camino juntos and ll followed and and all and all